¡Esto es por la ZARA, OLESTAR! ¡Aplausos! ¡Qué gran presentación! Nadie me había hecho ecléctico en mi vida ¿Qué es ecléctico? Así de ecléctico eres Es un personaje ecléctico chino Me ha gustado, muchas gracias ¿Has visto por la ZARA alguna vez en tu vida? Todavía no, todavía no he visto Sí, siempre lo veo Antes del encerrón, antes de todas esas huevas Claro, antes del encerrón existía por la ZARA ¡Por supuesto! Antes de cualquier anecdotario Ya, nosotros ya existíamos Los primeros, los pioneros Los pioneros, la casa de la familia Ingalls En inglés, la pioners ¿Así se llamaba? No, pero los pioners era esta huevada donde metías tus hojas con hueco Los pioners, ¿sí? ¡Ah, los pioners! En mi colegio, el pioner Que era este libro, este cuaderno con hojas Era donde te apuntaban cuando te portabas mal Ah, ya, como la agenda Eduardo Pinto Al pioner, vas al pioner ¡No! Puta madre Me anotaron en el pioner, bro Pero era como que, un cuaderno así de fiados Ah, estás por dos movidos Te cagaste, conchacho Sí, sí, sí Ya, a fin de año, puta, te cagaste Porque con el pioner le voy a decir a tu mamá lo que haces Porque tú te crees que eran pendejos Tal cual, entonces Mi mamá iba a recoger la libreta y decían Abrían el pioner ¡No! Entonces decían, a ver, el señor hizo esto, esto, esto Por eso jalaba en conducta ¡Ah, la mierda! ¿Cuánto es lo menos que ha sacado en conducta? Huevón, debo admitir que yo he pasado del colegio surfeando de una manera increíble Mi mínimo fue quince, creo ¡A la mierda, huevón! ¡Quince! A pesar de las bajas que hacía ¡Quince, huevón! ¡Quince! Para mí era inimaginable Cuando yo te sacaba quince, mi vieja hacía tono, huevón ¡Por la azara, huevón! ¿Cuál es tu nota? Mi peor nota en conducta, 05 Y por esa nota, no me dejaron ingresar a Colegio Nacional Por eso terminé en casa de colegio No ingresé Pero vos, ¿qué tienes que hacer para que te pongas 05? ¡Ah, ya! Ok, 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 ok ¡Primero! Organicé una chupeta en Campo de Marte, todo con uniforme, no chapó serenazgo ¡De ahí! En tu colegio se iban al Campo de Marte, era como conocido Claro, estaba ahí nomás La gente de la SAI, la gente de Mariosi también, terminaba ahí Me acuerdo ¡Claro! Y fumeteaban ¡Claro! Y ya en tercero, puta, en tercero de secundaria Me tiré la pera del bimestre, me tiré la pera un mes ¡Qué pedido, huevón! Entonces por eso salí con 05 y conducta ¿Y podías no pasar de año por conducta? ¡Claro, Pebe! Porque igual jalé 14 cursos ¡A la mierda! Y llevaba 13 nomás ¡Claro! En el 14 era conducta En conducta ¡Así cagado, casa! Y religión, más fácil así ¡Puta, casa! Lo único que aprobaba siempre era arte Porque nos enseñaban esto de dibujo técnico ¡Ay, ay, ay, ok! Eso de que punto de fuga, punto de huevada O sea, puedo hacerlo, todavía me acuerdo Si tengo una regla, de puta madre A mano, sí la gasto al pincho Pero, ¿sabes? Soy medio pajero Igual O la gente que recién se conecta Y dice ¡Que Chucha está viviendo, casa! ¡Que Chucha está! ¡En medio del show de Larry! ¿O qué fue con el show de Larry? Deben joder más Porque antes decían ¿Cuándo vuelven los cinéfilos? Ahora decían ¿Cuándo vuelven los cinéfilos? ¿Cuándo vuelve el show de Larry? Sí El show de Larry va a volver algún día Cuando tenga auspiciadores Así que, ya sabes Si quieres un contenido De calidad Como el show de Larry Que junta familias Enteras No, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad De verdad Puta, la gente se sentaba a ver como trampolín a la fama Sí O sea, creo que igual es loco Porque cuando dejamos de ser Tenemos más fans Como la gente nos descubre recién Igual la última temporada que tenemos Premium Por primera vez hicimos Premium Puta, nos fue súper bien Y la gente ponía plata Pero en un momento era como Ya, pero no nos alcanza igual Sí, sí, es mucha producción Es que también Estaba bien bonita la hueva Y yo cuando he ido Puta, yo me quedé ¡Ala, cancha! Puta, tienen hasta perro de marca ¿Cómo se llama? El Haku, el Yaku ese Puta, qué lindo su perro con Chase Sí, es bonito O sea, pero claro Es costoso, ¿no? No, claro, pe Así que colaboren, pe Así para que no desaparezca esta hueva como el Chodel Larry, pe Claro, exactamente Exactamente Bueno, Chinopito Te tengo que explicar Ok Para la gente que también recién sabe qué chucha es Por la Sara All Stars Que esto se mide por la medida mangomarquina de Mecausa Cuete Mecausa Cuete, cuando tenía 15 Hacía travesuras Ok Y ya cuando pasan los 15 y llegas más o menos a los 18 Ya son pendejadas Mecausa Cuete, como siempre digo Era asivo a pelarse bicicletas Y cuando eres menor de edad Hasta que te llevas una ticla y Pendejada, pe Y la dejas por otro lado en la boca Pero un día se robó una ticla De un huevón que su papel era tomo Y ya tenía 18 Entonces terminó en el penal Entonces por eso siempre dividimos esta huevada en dos partes Ok La travesura Es la pendeja Ok Así que mientras vas haciendo memoria Ok Del chinopinto chiquito ¿Cómo eres chinopinto chiquito? O sea, siempre ha sido con lentes así bien correctito Bien en la concha suave Tengo una foto con lentes cuando estaba en tercero en secundaria Pero lo odiaba Pero después No, pero tercero en primaria Pero después lo dejé de usar hasta los 19 años Pero no veías ni mierda No veías ni mierda Me di cuenta que no veía ni mierda Cuando salí de la universidad me di cuenta que no veía ni mierda Pero eras chévere Claro, claro Te decían ¿Quién es él? Ah, ese es mi causa Y este es mi causa Y dice ¿Pero cómo se llama? No reconocías las caras, te juro O sea, caminaba por la universidad Y la gente a veces me saludaba Y yo saludaba y no sabía quién estaba saludando Ah, con razón Porque todavía te has quedado con esa huevada Yo he chupado con chinopinto Pero hasta la última Hasta la... ¿Te acuerdas cuando te canté en la cumbia del lado oscuro? Sí Puta madre Esa huevada está aquí Ese fue el día que Yo me fui temprano Claxu Y después estaba como con mi celular En largo con mi navies Y de pronto alguien viene y me abraza Por atrás Y mi celular se cae en la pista Sí Y todos los carros comienzan a pasar ¡Sí! Uy, uy, uy Perdón, pinta Pero felizmente ningún carro lo chancó No, no, no Pero fue una emoción bien fea Porque yo también sentí Puta, tengo que comprar un celular, huevón Y en ese tiempo yo andaba con mi alcanté con tecla, huevón Siendo influencer Ah, es verdad, ¿no? Claro, pero en ese tiempo yo vivía en San Juan Venía acá a Miraflores porque mi flaca me decía Vamos a Miraflores Tú sabes que Café con Tecla queda a dos cuadras de donde yo vivía toda mi infancia Ese local de mierda lo consiguió Jorge Luna, huevón Sí Puto, un lugar aqueroso Porque se ha costado un taco Claro Se ha costado un taco Yo vivía a dos cuadras, huevón Toda mi vida, toda mi infancia vivía ahí, huevón Sí, sí, sí Pero tenía cinco minutos nomás Se subía Pa, pa, hasta que afinó esos cinco minutos Se volvieron en quince Puta, y ahí vimos crecer Y el de la puerta era Mario El tartamudo que está hasta ahorita en el canot ¿El portero? ¿Como el seguridad? No, como el que veía las entradas Y le metía a cabeza a Jorge Y Jorge como no sabía en matemáticas Personajes No Un solo personaje Y de ahí consiguió un local peor todavía Que consiguió una huevada No me acuerdo como se llamaba Pues estaba al costado de un trocadero, huevón A la mierda Una vez me regalaron como Descuentos en el trocadero Oye, ese es verdura Yo nunca he pagado por exceso Yo tampoco he pagado No, tampoco No pago ni OnlyFans Primero me hubo un grupo en Telegram Claro, claro, claro Ahí está todo Claro, pero ¿pa' qué me voy a pagar yo? ¿Estás huevón? Hasta la película de Chabuca dicen que son por ahí Ahí está todo No me extrañaría No me extrañaría No me extrañaría Está el libro de Ale Broca que te lo paso Para que reiten la huevón ¡No! ¡Ya! ¡No! ¡No! ¡No deje nada! Chino Pinto ha editado la película Chabuca Está bien editada, está de puta madre Muchas gracias Le di una chequeada porque tú sabes que Chimoso soy, pey Y no me compadezcan Creo que como peli está chévere La historia ya bueno No, claro Es un polémico, ¿no? Sí, 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 sí La bonita vicuña No, sí, sí, sí Pero... No, está como una película de... No, está bien hecho O sea, la línea narrativa está hermosa Sí Está de nivel de cuando hicieron la huevón Freddy Mercury Sí, bueno, la gente la ha comparado Y por el mismo hecho también de que Freddy Mercury en esa película también es como... Como que tiene c... ¿No? ¡También! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Claro! Paralelismo pegados Pero los amigos quedan como los mejores, los buenos, ¿no? Porque claro, ellos están vivos Entonces hay una comparación ahí parecida con... ¡Claro! Hubieran hecho la película de Judas Priest Que ese sí lo botaron a patadas del estudio Claro, claro Esa huevón, sí, 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 fue huevón Pero igual, güey, la película está... Puta... Bacán, de puta madre Mejor que Muerto de Risa Perdón, Gonzalo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Aaah! Perdón Ese es clip, ese es clip para la Disney No, sí, se lo voy a mandar porque... Me encanta cuando la Disney me dice... ¡Cuncha, tu madre! Me dice... Bueno, es un bueno, es un bueno No, Muerto de Risa también está de puta madre Sí Que te íbamos a sacar Porque tú sales tu cameo Tú haces tu cameo Tú sabes que el aire casi te saca ¿Te contés o no? No, hijo de perra Tú ya me habías sacado de una película ¡Ya, por eso! ¡Chilopito me sacó de mi primer cameo en el cine! Y... Y como en el cine todavía se llamó la película Y yo le dije a la iglesia No le podemos volver a hacer esta huevón Esa escena tiene que estar sí o sí Por favor, güey Casi la sacamos Pero igual, la gente no me saca ¿No? Ah, porque está con el pelo largo Puede decir... ¿Quién es el gordo pelucón? Claro, está con el pelo suelto, pejón No, es verdad Sí, pero... Mi esposo me vio y me dice Puta madre, parecía Mercedes Sosa, huevón No Dice, yo sé que la cámara engorda Pero cuánta te habías comido ese día Me dijo, huevón Mi esposo No se te ve, no, huevón Sí, se me ve gordazo Porque estaba saliendo en pandemia Y yo estaba en pandemia Y yo dije, se va a acabar el mundo ¿Tú te acuerdas que antes hacías ejercicio? Claro, sí teníamos que tomar Cuando estabas a dieta Tomábamos whisky con free tea ¡Huevón! ¡Tragazo! ¡Tragazo! Tú no me creías Mira, yo voy a contar esto Claro, un día Este hombre me dice Primero fuimos a jugar pinball, así Yo viví al costado del Candún Y descubro que a un par de cuadras Había un pinball, pero un pinball Que después fue a la oficina de Hablando Huevadas Ese es el lugar ¡No! ¡Sí! Ese lugar se volvió a la oficina de Hablando Huevadas No, no te creo El lugar gigante La cosa es que fuimos a jugar pinball Ya, conversamos de puta madre Y me dice, oye puta, yo vivo acá a dos cuadras Claro Vamos a tomar algo Puta, huevón Tenía un whisky y fuimos a comprar free tea Porque estaba a dieta Así, sí Pero llegó, subo al departamento Y estaba el Toby echado como sin polo y en short sobre un cartón ¡Ja! Porque se cagaba de calor, pero bueno Y había encallado Porque él normalmente, ha visto cuando las ballenas explotan, apareció un desmonte Pero no, era Toby Y no había nada en la sala Nada Solo eran dos computadoras Ay, y los muebles, esos dos pedorros que olían a pichos Y el Toby en el piso Sí, 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 sí Ay, la mierda, ¿qué está pasando? Me causa a Toby Mira que lo voy a traer a Toby Porque me causa a Toby Es el único que ha mejorado la vida de mi vivo Ahorita San Isidro San Isidro Y en San Isidro Sigue abriendo su caja de la tele La pone en el piso Y dice, no hay mejor cama que el piso Puta, ese huevón Él la ha cagado No, no Bueno, esa fue la imagen que yo tuve cuando entré a tomar wiki con Friti y a tu jato Claro, ahí subimos y todo el techo lleno de caca, ¿te acuerdas? Puta, sí, huevón Porque nadie limpiaba Vivíamos, Max, Toby y yo ¿Max estaba ahí? Claro, pero él no salía de su cuarto Porque cada vez que salía le cobrábamos, pues O para la luz con chatumar Y se volvía a esconder No, 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 no Yo recuerdo Yo no me acuerdo que era Max Claro, subimos al techo Claro Y había un perrito, creo Sí, Garrita Ya, entonces el perrito se cagaba en todo el techo Todo el techo Todo el techo Y nos tuvimos que sentar en dos ladrillos Sí ¿Por qué era el único sin caca? Porque todo estaba ahí esto de caca, puta madre Ese día yo me escapé del trabajo para ir a... Claro, y nos metimos una bombaza y me dijiste Oye, tienes razón, este trago sabe a matrimonio Sí Sí Sino que yo con tantos años del parque combinando, puta madre Gente que ha visto por las salas funables sabe que yo he combinado tragos pero aguerosos Claro O sea, de diablo con ron y huevas así, ¿no? O sea, cosas... Claro, vaya Yo mejoraba los tragos que nos vendían, el 3X lo mejoré también ¿Cómo lo vas a mejorar? ¡Ja, ja! Un poquito de ron y un limón, puta madre O sea, esa hueva quedaba pero... ¡Qué hermosa! ¡Huevón! Esa es peligrosa, ese trago es peligroso, ¿ah? ¡Ja, ja, ja! Peligroso es poco, cuando lo vomitas nunca más lo vas a poder tomar, weón Nunca más Te lo juro, por la azara porque ahora el Monster Ya Me han sacado versión mango no sé qué mierda Sí, sí, sí Que es celeste con naranja Sí, sí Puta, es renovación popular con fuerza popular Lo tomas, sale a punto G y yo que he vomitado a punto G digo ¡Uhhh! 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 Se me vienen los 15 años ¡Uhhh! ¡Qué asco! El trauma, weón ¿Tienes algún trago que tengas trauma? Yo, weón, es que yo... Yo comencé a tomar a los 18 años ¡Ahhh! Entonces... 17, 18 años Entonces, weón Me pasa que mis amigos y yo Oye, hay que tomar Yo soy Ron de Nasu, weón ¡Claro! Mis amigos le dicen ¡Oh, es un Ron! Antes ya no, me decían Puta, pero eso me hace recordar a mí A mis vomitadas de chibolos ¡Claro! Y yo nunca tuve, weón Tuve dos veces que me la... Pero nunca tuve trauma de... ¿Sabes qué me da un poquito de trauma? El Paramonga El Ruskaya, como le dicen ahora El Ruskaya Y lo venden como... The new Ruskaya Weón, pero tú sabes que cuando fui a Rusia Le preguntamos a los rusos cuál era el mejor vodka para ellos Ajá Y decían Ruskaya ¡No, pero Ruskaya de allá! Ah, bueno Es como cuando compras King Kong, puta, en Tacna, weón Claro O sea, no tiene nada que ver, weón Claro, es probable El King Kong es del norte, weón Claro, pero weón Weón, pero el Paramonga me dejaba el día siguiente un sabor a óxido Claro Ah, qué asco el de parar, esa va así me da asco Sí Era como si hubiese chupado pila toda la noche O sea, la pila doble A Valga la aclaración Sí, 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 sí Chupado pila Ese es el libro de Dale Broca que próximamente lo voy a compartir No Chilo Pinto, volviendo al tema Ok Regresionemos Ok Este es, este, ¿cómo se llama? El orine El orine, el origen El orine es lo que yo estoy tomando Muchas gracias, ya sabes Si quieres poner tu trago, tu mierda acá Puta, escribe, pey, tarao Claro, pey, para oficiar, pey Ya, entonces volviendo a tu regresionando, pey Puta, que tú, pa ¿Cómo era? Ya, de chivolo No usaban lentes No Eso quiere decir que no veían ni mierda No, tal vez Mi, mi, mi medida era menos, ¿no? Supongo Claro, pero sin lentes peor, pey No, claro, pero digamos Tal vez no tenía, necesitaba tantos lentes en esa época Como esa guava subiendo con los, con los años Claro O sea, podemos decir que a partir del tercero de secundaria Abriste los ojos Claro, claro Porque normalmente ¿Qué? Claro, claro, por eso me decían chino Claro Claro Él tenía el ojo redondo cuando nació su mamá Nació rubio Era Jaime Ferraro, pero de pronto Como no tenía Por no ver Y se quedó así, pey Es como cuando te dice No te metas el dedo en la nariz Que se te va a anchar Claro Vamos a primaria, secundaria ¿A dónde va tu anécdota? Secundaria Mira, tengo dos anécdotas Una más rápida que la otra Ya, a ver, a ver Una es un poquito más travesura Pero es un poco, es bien cortita Cuando yo iba a cumplir creo que Trece años Catorce años Una cosa así Entonces era el 5 de agosto Once y media de la noche ¡A la mierda! Tengo que ir a una máquina de solda Claro Y de él quiero tener treinta Mierda Puta, era creo que viernes así Y yo vivía frente a un parque ahí en San Miguel Puta, dejo a la que la persona que vivía ahí No esté viendo este video Entonces Puta, en una esquina En una esquina del parque Había un cumpleaños de alguien Como había una fiesta Mierda ¿Qué? ¿Quinceañero o así infantil? No, creo que de señores De señores Ay, 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 ay Escuchaba que habían puesto Dígame que me jueguen de limeña Había, había como música criolla Habían chivolos con caja de chela comprando Ay, me voy a quedar con el huelto Así, una huevada así O sea, para que tengan en contexto Claro Entonces yo le dije a mi hermana Puta, necesito hacer una huevada Antes de cumplir quince años ¡Qué organizado eres! Te lo juro Yo, yo no dejé de hacer cojudeces en toda mi vida O sea, no me di cuenta cuando cumplí treinta Y yo me siento diecisiete todavía Yo también todavía me siento de chivolo Pero bueno Claro, por eso usamos polos imbéciles Claro, sí Exactamente Dibujos animados En polos imbéciles punto com Compramos Yo creo que en diez años eso se va a ver como ya, bro Ya cámbiate No, antes la gente de treinta ya estaba internada ya Claro, claro Con su maletina 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 Claro, nosotros tenemos polos de supercampeones De mi chamo Mira, estoy con mi pantalón de autáguro porque Claro Porque perré en guacho Claro, claro Entonces Bueno, la cosa es que agarré, huevón, puta A veces me acuerdo y me arrepiento No Agarré un globo, pero no un globo de agua Un globo de fiesta Pfff, un globazo Y lo llené de agua ¡Woooy! ¡No! ¡No! A mí me encantaba Cuando no tenía globo Yo agarraba la bolsa de basura, huevón Puta, huevón Ahí un rataz Y para cargarlo Otra huevada Ya, 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 ya Entonces agarras un globo No se revienta O sea, a veces tú lo puedes tirar y Blon, como rebota Claro, rebota Y revienta pendejazo Entonces lo llené de agua Entonces tenía un globo así de agua Tengo remordimientos ¿Por qué? No tenga remordimientos Me puse una capucha Y me pongo... ¡No! ¡Rosángelo Barbarán! ¡Ya! ¡Woooy! ¡Woooy! Fui a la esquina Y claro, era un patio Tenían patio Y eran como esas jatos Que tienen como un patio Entonces había... Había como un espacio Para que el globo caiga O sea, ¡Clar! Y ahí está la gente ¡Woooy! ¡Mierda, huevón! He botado esa huevada ¡Fum! Lo tiro Y escucho Puta, huevón Escucho que cae Pfff Y... Y cuerpo ¿Mañas? ¿Y qué? O sea, como que le cayó a alguien Que se cayó Se cayó Y sonó a ruedas Huevón Huevón ¡La abuela! Yo creo que... Nunca supe exactamente quién es, huevón Yo salí disparado Claro Me metí en los callejones Ahí en el barrio Huevón Cinco minutos después Estaba toda la familia afuera Buscando Buscando a quién había... ¿Qué chucha fue? Huevón Llegó la ambulancia ¡Ja, ja, ja, ja! Matado a Chinopinto Presuntamente Abría Llegó la ambulancia Y llegó la policía Matado... Hay un huevón ahorita viendo esta huevada Por su culpa Así murió mi abuelita, huevón Era mi bautizo Y él andaba bailando salsa con mi hija y su hija de ruedas Y cayó un globado Y le levantó la cabeza y la columna Y se murió Me he podido matar a alguien Y llegó la policía, huevón ¡Ja, ja, ja, ja! Y llegaron... Y de frente sacaron su colcha tigre ¿Dónde está acá? De frente ¡No! Yo felizmente... O sea, mi hermana estaba mirándome Yo llegué a mi hija a tocarle... Y claro Igual que en el colegio Yo en el barrio era como... Tranquilo ¡Claro! No matan ni una mog Nunca sospechan de mí Hasta el día de hoy Hasta el día de hoy todavía con toda esa huevada ¡Ja, ja, ja, ja! Pero esa es una chiquita que hice ¡Mierda! Pero mira ¿Qué tal el apoyo de su hermana? Sí Para estar... Sí Mirándolo detrás Eduardo, corre, corre, corre Corre, escóndete Corre Como Matrix Era tu Morfeo Ahora te vas a quedar acá Felizmente en esa época no había tantas cámaras en las cais No, si no sería el baranguito hubiese estado, huevón Claro, porque mataste a una abuela, peo ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Pero nunca viste quién fue la víctima No, no me atreví, huevón Y esa es la jato de un amigo de mi infancia Entonces nunca me atreví ni siquiera a contarlo Porque decía Esos no iban a sacar la mierda Porque probablemente le cagué la fiesta Le cagué a alguien, le cagué la vida probablemente Claro, si vino la policía en ambulancia Al otro día hubo velorio, trajeron lágrimas Tu mamá Hay que mandar aunque sea una lágrima a tu papá ¡Ah! ¿Qué le vas a mandar a esa vieja mierda? ¡No jodas, carajo! ¡Claro! ¿Por qué habrá muerto esta huevón? ¡Ah! ¿Crees quién habrá sido el asesino? ¡Pero yo no sé, pe! ¡También cómo va a morir con un globo de agua! ¡Vieja cojuda, carajo! Pero te juro que a veces me acuerdo y digo ¡Hala! ¿Pero por qué hice esa huevada? ¡Ya, ya está, pues, huevón! ¡Lindo! ¡No! ¡Lindo, lindo! Mira, yo te voy a contar una Pero al toque... Yo ya tenía veintipico Yo soy mongol No te voy a... ¡Otra huevada! Se me mete el diablo y cuando se me mete... Tú sabes que cuando se me mete el diablo a huevón ¡Huevada! ¡Tú me has gozado, huevón! ¡Ahí tendríamos para tres capítulos, huevón! ¡Ya, pendejo! Ya, para la gente que no sepa de qué chucha estábamos hablando Una vez estábamos chupando con chinopinto Eso es tranqui, ¿eh? Ya, pero yo también tengo... A veces me acuerdo yo... ¡Ah, la mierda! ¡Ah, la mierda! Sí, pero, huevón, estaba chupando como un cuarto piso, quinto piso Sí, cuarto piso En la avenida de la avenida Y, este, empezamos a ver que en el edificio del frente se empiezan a pasar de una jato a otra Por la ventana Por detrás de la ventana Por los balcones Por los balcones Por los sardineles, así Y... ¡Puta! ¡Estaban viendo! ¡Oh, yo digo! ¡Maya, vaya! ¡Puta! ¡Mira cómo se pasa! Y toda la gente se acerca a la ventana ¡Qué peligroso! ¡Uy, qué imbécil! ¡Qué cojudo! Y cuando todo el mundo está diciendo ¿Qué hay gente tan imbécil que hace a huevada? Y yo me aparezco por la ventana del cuarto piso ¡Por atrás! ¡Por afuera! O sea, huevón Caminando en el borde del edificio como a la calle Y ni siquiera... Manos esos edificios que ni siquiera tienen balcón Tienen que tener espacio para las plantas Claro, es un sardinercito ¡No te aguantas, huevo! Huevo, que ese huevo casi se ha matado ahí Pero, su cara de todos ustedes Entre esas personas estaba mi esposa Así es Así es Nunca había chinos pintos ni a mi esposa con los ojos tan abiertos ¡Uah! Yo pensé que sí iba a morir ese conchazo madre Porque el alpacón... Yo estaba bien borracho, huevo Sí Y me había subido por una parte O sea, mientras ustedes miraban Yo abrí una ventanita y... Me fui caminando hasta llegar a su ventana Todo por las risas Este huevo hace todo por las risas realmente Hermoso, huevo Bueno... Eso fue hermoso Pero también hay una venta en el departamento de mi tío Que vivía en Wilson, huevo acostado de Lidat Ok Y paradero, huevo ahí Claro Entonces yo estaba aburrido ¿Por qué? No había internet, no había cable Recién se habían mudado, huevo mi tío Entonces... Pero había bolsa de basura Y empiezo a mirar abajo Y... Uy, conchazo madre Este... Mira, huevo, hay gente, huevo Como mierda, gente, huevo Puta, entonces agarré... Llenó una bolsa de basura De agua Pero así... Lo tengo en video en mi canal, ¿ah? O sea, nunca lo esculté ¿Este es el video donde haces eso? Sí Y lo grabé con un celular Lo grabé, la, la Puta Chapo la bolsa Por eso además pesa, huevón Cinco o seis kilos O sea, una... Una bolsa llena de agua Pesa como mierda, huevo Claro Claro, porque tiene varios litros Pero huevo... Entonces yo así... Ah, cuchazo madre Ah, como si estuviese llevando a Lucía de la Cruz Que se te... De mondonga Se te... de mondonga La vieja Entonces... Ya tenía abierta la ventana Y yo... ¡Jua! Y me agacho No sé... Se demora en caer Y suena... ¡Bluh! Y gritos... ¿Cómo te digo? Me asombo, mamá ¿Qué pasó, vecinos? ¡Jajaja! ¡Jajaja! Huevo, pero no le cayó a nadie No, sí, le cayó a todito Todito estaba mojadito Pero nadie así, huevo Nadie te mata, huevo Ahí te desnucas, huevo Sí, pero era invierno Posiblemente Ok, ok Claro, hay que hacerlo La casaca te protege Ok, es verdad A mí que me han bañado en chela Te digo, la casaca protege Huevo, tú nos has bañado en chela ¡Jajaja! ¡Tamare! Huevo, sí, soy un desastre Pero no importa Puta, tu cumpleaños es en un charco de agua Huevo, es culpa de Elías de a comer No le crean ahora que sale así como Family friendly, ¿eh? ¡Jajaja! Es otro cunchazo ¡Jajaja! Bueno, tengo otra Creo que tenía 17 años Ya, estás rozando Pero estás en el colegio Todavía travesura Todavía travesura es cuando No Ya este pendejado Ya cuando la tombería ¡Claro, claro! ¡Venete, chapa! Y tú dices, puta madre Yo no sabía que eso era pasta, amigo ¡Jajaja! Yo creo que está veniendo pucha, amigo Puta, cuando estás en el colegio Yo siempre sigo un poco revolucionario Pues, tú sabes ¡Jajaja! ¡Jajaja! Y cuando está en el colegio Puta, había ese periódico en el colegio Que era una mierda ¡Ah, claro! Que siempre le chupaba la pinga A todos los profesores ¡Exacto! ¡Y me copia de John and me! ¡Eh! ¡Sí! Entonces este tenía otros 3 amigos Así, medio revolucionarios Dos amigas y un amigo Ya, que querían que marca el peta Que nos contamos y dijimos Hay que hacer nuestro propio periódico ¡Nooo! Y... Con caricatura de la vieja más gorda de toda la profesión Vos, bajando de... De verdad O sea, hablando de verdad Cambiamos el logo del colegio Y le pusimos una... Puta, pues mi colegio era católico Es católico Y le pusimos El logo del colegio Le pusimos atrás una cruz Y al otro lado una bomba ¡Una bomba! ¡A la mierda! ¡Claro! ¡Ustedes tenían que seguir! ¡Bien, huevón! ¡Bien! Pero sin que nadie supiera quién éramos ¿No? ¡Ay, a todos! ¡Anonymous! ¡A vez de venganza! ¡Claro! Una huevada, ¿sí? Pero lo pendejo fue que... Entre algunos de los artículos Que habíamos escrito Porque nos habíamos afanado En mi cole habían puesto justo Unas rejas nuevas Al frente Ya, para que no se escape Claro, para que no se escape No me puedo tirar la pera de rejas Era un campo de concentración Puta, había un artículo Que se había escrito Que eran los cambios de colegio No sé qué Y mi colegio era de curas Como les digo, ¿no? Claro Y, puta, un artículo terminaba con... Decía... Y con esas rejas que han puesto Y el hermano tal Y el hermano tal Eso ya parece La jaula de las locas ¡Wow! Le dijiste, cabro A varios sacerdotes Que sí son... ¡Pero! En ese momento Se hacen los hombres No se sabía En ese momento no se sabía Después se descubrió, efectivamente Que uno... Claro Era medio, además... ¿Ratero? Menos toqueteador Toqueteador Ah, ya, ya, ya Ya retirado ya Ah, ya, menos mal Fischer Price Juega con los niños No, no, no Huevón, ¿no querían? Pero claro Como yo te decía Que era ese huevón Que no parecía tan problema Nunca sospecharon de mí Ah, o sea, pero, pero... O sea, fue un escándalo Huevón Nos querió expulsar Y sin po' concha Hicimos tres ediciones ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ grave¡¡¡¡¡¡¡¡¡ …!!!! ¿Y Chucha de Hildebrandt, huevón, ¡Huevón, sentados ahí Que ponemos ¡Sí, todos los lunes ¿No sean? Ya dan cuenta Que Colegio Parece la jaula de la locas Huevón de un editorial Huevo... ¡P colonias, huevón Para joder Porque éramos bien pesados Pusimos nuestra huella digital ¿Para qué? Para que ese choco como que Nos quieren buscar Contraten un detective La guardia serafina Nunca supieron Nosotros lo revelamos un día antes de la graduación ¿Qué? ¿De último año? ¿Quinto y secundario? Sí Un día antes de la graduación la gente se entera Y claro había este grupito pastoral Ah, los chupapingas Los que iban a San Bartolo Puta, yo me acuerdo que fui Me salvo a toda la gente Puta, fui al colegio así El día de mi graduación y viene el hermano Ese modo era Tenía como ¿Búsculo? No, era como que te agarraba fuerte Ah, jodido De esa gente que te da la mano Sí Si necesario, ¿por qué la gente te da la mano tan fuerte? Es porque tiene su sexualidad reprimida Toda la gente que te hace así fuerte Es porque, cabrón No, de verdad Arroba así, huevón ¿Qué? ¿Del cuello? Sí Y me dice, señor Pinto Oye, espérate Pero tú siempre has sido flaquito Sí, y era mucho más flaco, era ¡A la mierda, huevón! Ya Y me dice, señor Pinto Está tranquilo Y yo Sí Sí Y me dice ¿Estás seguro? No ¿Qué? Yo, concha tu madre Entonces Me asusté Y de ahí, cinco minutos después me llamó mi vieja Mi vieja ya sabía Y mi vieja me dice Tu vieja te ayudó a hacer los papeles ¿Por qué vamos a sacar copias? Es para personal social Mi vieja nos ayudó, fuera huevada ¡No! Viejas así valen la pena Mi papá nos descubrió Mi verdad, mi papá nos descubrió Me descubrió a mí ¿Qué te dijo? Uy, ¿tú estás haciendo esto, huevón? Que meses antes yo había estado haciendo el lobo Pues en mi hija Y dije, qué chucha Mi papá se va a dar cuenta de esta huevada Y después cuando mi mamá le enseñó Le dijo, esto huevón lo ha hecho en la computadora Claro, eso yo lo vi en Paint Este huevón lo estaba haciendo ahí Tiene talento, pero mira Y me llama mi vieja y me dice Huevón, ¿no estás en la lista de graduados? Le dije Mi vieja me dijo Huevón, si tú no te gradúas Yo voy al Ministerio de Educación, concha su madre Y los cago esto, huevón Pero, oye, mira Mira, aquí está el apoyo, huevón Sí Aquí está Señora, adópteme, pe Por favor, pe Mira, ya estoy viejo Ya tengo 34, pero puta, adópte, pe Muy tarde, ya, muy tarde No, pero qué Su último bebé puedo ser yo, huevón Sí, sí, es probable Puta, madre Qué gran apoyo, huevón Que, cocha tu madre, qué No, mi vieja se quería Oye, pero Déjame decirte una huevada Era bien creativo lo que has hecho O sea, yo he quemado carpetas Orinado en carpetas O sea, le he pegado a alguien, pero Hacer un panfleto Sentarte a redactar Sí Y hacer chistes tan finos como de chistes Con la reja de afuera Y de la jaula de la loca Por el hermano tal y tal Que tienen una flor en el culo Huevón, teníamos chibolos Y fuimos así a la riche A la altura de la riche A sacar copias ¡Mierda! Pero mira la producción De esta ¿Sabes cuál es la producción de mi huevada? Tomar agua pa' ser pitch Esa era mi máxima impresión Te odio, profe Memeada Y acá Yo era como un perro Más o menos Puta, es que siempre hemos ido Con ese grupo Sí veo Me veo audiovisual Sí, también Claro El grupo escriba muy bien Igual lo hemos Y nos hemos juntado Redactado pero hermoso Pero hace unos años Nos juntamos a leerlo Nos hemos cagado de risa Uy, ¿y tienen todavía Unos panfletos? Claro, yo los tengo Tú me los puedes pasar Para que salgan acá Así, puta Porque No, esto merece Merece su lectura Lo tengo así Para que lo pongas aquí No, hermoso Está huevón Pásame todo eso guachi No pido Porque la gente Tiene que ver Que hay alumnos Que con el respectivo apoyo Pueden llegar muy lejos Así es Bueno, esa fue Mi máxima pendejada Creo Mierda Bueno Me sorprende El grado De tener redacción De hacer todo en imprenta De juntarse con un equipo creativo A decir Muchachos Había una preproducción Sí, sí Huevón ¿Marcaría tu futuro? Sí, sí, sí Tal vez Tal vez sí, huevón Tal vez gracias a eso Ah, la mierda Huevón Pero Qué bonita Qué bonita joda O sea Y qué bonito Porque Igual es fino O sea Es fino Sentarse a escribir Y no decir Ah, profeputa Si no Esta profesora Presuntamente Prostituta Huevón Hicimos artículos Bien interesantes Buenas huevadas Hicimos artículos Cuatro ediciones Hicimos tres ediciones Pero claro En cada edición Habían Por ejemplo, ¿no? Habían cambiado el director Y el director Pese al anterior Nadie sabía qué chuchera Huevón Páginas blancas En esa época Ya Que para los que no saben Era donde salía el teléfono De todo el mundo Claro, claro Y habían cinco crucillas Que eran así Se pillaban Llamamos uno por uno A ver quién era Trabajo periodista Huevón Puta Mano La ventana indiscreta Cuarto poder Y le hicimos una entrevista Aprende Huila Con chatumare Aprende Y le hicimos una entrevista A ese voz Diciendo que éramos Del periódico oficial Y publicamos una entrevista Del ex director No Uy Hala, qué hermoso No Ese tipo Ese tipo de pendejada Bueno, de travesura Claro No, merece un aplauso Muchas gracias Huevón Qué tal genio Yo Yo la verdad Yo De hacerme piche en las carpetas Me gusta Me gusta Me da vergüenza hacer eso Claro, pero Igual lo hice caleta O sea, nunca puse mi nombre Pero fue totalmente Ah, la mierda El pensamiento pinto Presidente Eduardo Te va a cuidar Te va a cuidar No, sí De hecho Nos Te ruquearon Nos terruquearon Claro, obviamente Claro Una profesora dijo Mira, eso Porque hicimos una carta Una vez Muchas cosas Y la profesora lo leyó En el salón Y dijo Que eso era terrorismo No Éramos chibolos Que queríamos decir Lo que pensábamos Claro A la mierda Todo Concha No Este es National Lampung Ustedes se fueron Y le ganaron a Matt Puta No, chinopinto Ya saben Voy a dejar el QR Del yape Chinopinto Si quieres comprar Las cuatro ediciones Hay que vender Chinopinto Voy a buscar su QR Acá Y Yo me encargo De mandarte Por un drive Para toda la gente Que pague Me gusta Ya ponle precio Tú a tus cuatro ediciones Un sol Un sol Un sol Un sol Así que ya Venga chinopinto Me vuelvo millonario Y eso fue Por la Sara La travesura Ahora si vamos con la pendejada Pero la pendejada como siempre Solo para premium Así que si no tienes un sol 50 Porque Un sol 50 que barato Es bien barato Es un pendejo Huevón ¿Sabes cuánto está la rellenita Que antes te vendían Dos por Dos por cincuenta Ya ¿Cuánto está? Sol 20 No seas pendejo Inflación Dina asesina Mató la rellenita Esa concha de su madre Esa Esa perra No y además Ahora las galletas Son cada vez más delgadas Huevo No Ya no como galletas Yo hace tiempo No 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 a las galletas de mierda Que están sirviendo ahora Huevo No 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 Es puro plástico Así que señores Nosotros Nos vamos para el premium No 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 ¡Gracias!